Hola, soy David Sarmiento, tengo 23 años y soy músico de la ciudad de Bogotá, baterista y productor de varias bandas acá en Colombia, toco con Telebeat, con el Consulado Popular, toco con Sexy Lucy, que es una banda electrónica bogotana muy reconocida en el medio, el otro año lanzaré un proyecto que se llama Caballos de Fuerza, que es un rock pop electrónico de Peche Mode con Caifanes, tengo una productora audiovisual que se llama Los Nadia Proyectos y realiza videos y EPKs para proyectos artísticos. Telebeat hace rock en español, con secuencias electrónicas, un ceratis o de estéreo, letras a Los Caifanes, Capita Cuba. Somos cuatro integrantes y nace más o menos hace tres años, tuvimos la oportunidad de tocar en todos los festivales importantes locales, Soma, Estéreo Picnic, Rock al Parque. En el 2012 tuvimos la oportunidad y fuimos invitados al Southwest Southwest, que es un festival en Austin, Texas. Este año fuimos invitados a un festival en Barcelona que se llama El Primavera Sound. Y gracias a esto logramos firmar con una discográfica que se llama Pías, que es una de las más importantes en distribución en Europa. Ahora nada, trabajando, haciendo un nuevo EP, para el otro año arrancar fuerte y poder girar por México y de nuevo en España. Bueno, la música es mi pasión, es lo que me mueve. Es una de las cosas que más amo hacer. Creo que cuando estoy creando o estoy tocando en alguna tarima, se desaparecen todos los problemas, todas las preocupaciones. Me inspira ver a tantas bandas grandes poder llevar su música o simplemente como representan el talento de su país. No sé, me inspira a poder algún día con mis canciones poder mover los sentimientos de muchas personas o llevar un mensaje, llevar cultura, llevar todo eso que quiero expresarle a la gente. Bueno, de fondo tenemos los cerros orientales, estamos en la oreja de la calle 134 con avenida Séptima, carrera Séptima. Nada, nada más de fondo podemos ver, alcanzamos a ver como los cerros de la calera, como para ir a montar cicla. Aquí bajamos por la 134 y encontramos la avenida, pues la novena, la carrilera, abajo la autopista. Allí un poquito atrás está como la parte trasera del Club del Country, donde están haciendo ellas al parque y están haciendo varios eventos artísticos que está el carajo. Los invito a que aparecen por acá, a que visiten la localidad de Usaquena, el norte de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!